Vienen con alegría, Señor, cantando Vienen con alegría, Señor, los que caminan por la vida, Señor, sembrando tu paz y amor Vienen trayendo la esperanza, un mundo cargado de ansiedad Un mundo que busca y que no alcanza, caminos de amor y de amistad Vienen con alegría, Señor, cantando Vienen con alegría, Señor, los que caminan por la vida, Señor, sembrando tu paz y amor En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, Amén La gracia y la paz de Cristo resucitado estén con ustedes Con tu espíritu Hermanas y hermanos, un saludo en este nuevo día que el Señor nos regala Aquí estamos una vez más, celebrando la Eucaristía, celebrando la fe Orando por sus necesidades e intenciones Queremos acompañarlas y acompañarlos con nuestra oración Inicimos la celebración de la Eucaristía reconociendo nuestros pecados y pidiendo perdón al Señor Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes hermanos que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión Por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa Por eso ruego a Santa María Siempre Virgen, a los ángeles y a los santos Y a ustedes hermanos que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor Que Dios Todopoderoso tenga misericordia en nosotros Perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna Señor, ten piedad Señor, ten piedad Señor, ten piedad Ten piedad Señor, ten piedad Señor, ten piedad Ten piedad Oremos Oh Dios que muestras la luz de tu verdad A quienes andan extraviados Para que puedan volver al camino Concede a todos los que se profesan cristianos Rechazar lo que es indigno de tal nombre Y seguir lo que le es adecuado Por nuestro Señor Jesucristo Tu Hijo Que contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo Y en Dios por los siglos de los siglos Amén Lectura del profeta Jeremías Palabra del Señor que recibió Jeremías Levántate y baja al taller del alfarero Y allí te comunicaré mi palabra Bajé al taller del alfarero Que estaba trabajando en el torno A veces le salía mal una vasija de barro que estaba haciendo Y volvía a hacer otra vasija Según le parecía al alfarero Entonces me vino la palabra del Señor Y no podré yo tratarlos a ustedes casa de Israel Como a este alfarero Oráculo del Señor Miren Como está el barro en manos del alfarero Así están ustedes en mi mano Casa de Israel Palabra de Dios Te alabamos Señor Dichoso a quien auxilia el Dios de Jacob Dichoso a quien auxilia el Dios de Jacob Alaba alma mía al Señor Alabaré al Señor mientras viva Tañeré para mi Dios mientras exista Dichoso a quien auxilia el Dios de Jacob No confíen en los príncipes Seres de polvo que no pueden salvar Exhalan el espíritu y vuelven al polvo Ese día perecen sus planes Dichoso a quien auxilia el Dios de Jacob Dichoso a quien auxilia el Dios de Jacob El que espera en el Señor su Dios Que hizo el cielo y la tierra El mar y cuanto hay en él Dichoso a quien auxilia el Dios de Jacob Dichoso el que con vida intachable Camina en la ley del Señor Dichoso el que guardando sus preceptos Lo busca de todo corazón Tu palabra me da vida Confío en ti Señor Tu palabra es eterna Y en ella esperaré El Señor esté con ustedes Y con tu espíritu Lectura del Santo Evangelio según San Mateo Gloria a ti Señor En aquel tiempo dijo Jesús a la gente El reino de los cielos se parece también A la red que echan en el mar Y recoge toda clase de peces Cuando está llena La arrastran a la orilla Se sientan y reúnen los buenos en cestos Y los malos los tiran Lo mismo sucederá al final de los tiempos Saldrán los ángeles Separarán a los malos de los buenos Y los echarán al horno encendido Allí será el llanto y el rechinar de dientes ¿Entienden bien todo esto? Ellos le contestaron Sí Él les dijo Ya ven Un escriba que entiende del reino de los cielos Es como un padre de familia Que va sacando del arca Lo nuevo y lo antiguo Cuando Jesús acabó estas parábolas Partió de allí Palabra del Señor A ti Señor Jesús Hermanas y hermanos De nuevo un saludo En este nuevo día Que bueno encontrarnos A través de este medio Para celebrar la fe Para celebrar la Eucaristía Continuamos hoy leyendo El libro del profeta Jeremías Ayer escuchamos Como el autor del libro Pone en labios de Dios Unas palabras de motivación Al profeta Quien se siente desanimado Y seguramente cansado Por la misión que el Señor Le ha encomendado Ser profeta no es fácil Sin embargo Jeremías lo ha asumido Con valentía Con coraje Con decisión Aunque no faltan los cansancios Los desánimos Por la respuesta Del pueblo Seguramente Un pueblo que no atiende Y no escucha Sus enseñanzas Sus motivaciones Hoy El libro continúa Con una imagen Muy bonita La imagen del taller Del alfarero Como Una manera De enseñarle A Jeremías Que siempre Hay que estar dispuesto A empezar Como aquel alfarero Que cuando está haciendo Una vasija Y no le sale bien Pues la destruye Y con el mismo barro Empieza A elaborar Una nueva vasija Hasta alcanzar La perfección Con esta imagen Del alfarero Dios le quiere Decir A Jeremías Que así debe ser Su ministerio Empezar siempre Si algo no sale bien Volver a iniciar Perseverar Como aquel alfarero Que trata siempre De construir La vasija mejor Pero también La imagen del alfarero La podemos Utilizar Para cada uno De nosotros Nosotros En manos De Dios Que debemos Dejarnos Tallar Por él Que él Nos Trabaje Con cuidado Como aquel alfarero Elabora Sus vasijas Ser barro Dócil En manos Del alfarero A eso estamos Invitados Dejémonos Trabajar Por el Señor Que él Vaya moldeando Nuestra vida Como aquel alfarero Que cada día La vasija De nuestra vida Sea mejor El alfarero Persevera Y nosotros Como ese barro Que nos debemos Dejar moldear Siempre por él Pues pidamos La señora Entonces Que seamos Barro dócil En manos Del alfarero Para que cada día La vasija De nuestra vida Y de nuestra historia Sea mejor Terminamos hoy La lectura De este Capítulo 13 O mejor De esta Serie de parábolas Que hemos venido Leyendo En el capítulo 13 Del evangelio De San Mateo Y esta última Parábola Que leemos Y que hemos Escuchado hoy Es la parábola Del pescador Que sale A pescar Peces Con una gran red Y atrapa Toda clase De peces Pequeños Y grandes Buenos Y malos Y luego A la orilla Del lago El pescador Se sienta Y va seleccionando Los peces Los buenos Los pone En canastos Los pequeños O los malos Aquellos Que no sirven Los tira De nuevo Al agua El centro De la parábola No está En los peces No está En la cantidad Ni en número De peces Que aquel Pescador Atrapa El centro De la palabra Está En el ejercicio De seleccionar Y ahí es donde Quiere El evangelista Que fijemos La atención En esa tarea Del Pescador De seleccionar Los peces Buenos Y los peces Malos Y eso nos enseña Que en el mundo En que vivimos En la iglesia Y aún En nuestras familias Podemos encontrar Peces buenos Y peces malos La sociedad No está compuesta De seres humanos Perfectos Todos De una O de otra manera Tenemos Imperfecciones Y podemos Catalogarnos Entre los peces Buenos O entre los peces Malos Y la parábola Nos quiere invitar A pensar Que así será El final De los tiempos Dios Como aquel Pescador Va a escoger Para su reino Aquellos peces Buenos Aquellos que A lo largo De su vida Hayan procurado Ser constructores De ese reino Nuevo Aquellos que A lo largo De la vida Hayan trabajado Por hacer Las cosas Bien Por construir Un mundo Mejor Por acatar Y obedecer Las normas Por los proyectos De Jesús De ese reino Nuevo Pues pidamos Que cada día Seamos barro En manos Del alfarero Mejor Para que Nos vayamos Elaborando Y construyendo Cada día Mejor Para que Dios pueda ir Haciendo de nosotros Una obra Perfecta Y al final De los tiempos Podamos ser Puesto en la mejor Canasta Como aquel pescador Hizo con los peces Después De regresar Del lago Cuidamos Le al Señor Entonces Que nos ayude A moldear Nuestra vida Y a dejarnos Moldear Nuestra vida Para participar Efectivamente Y activamente En el reino Que el Señor Nos tiene preparados Continuemos Con la celebración Una espiga Dorada Por el sol El arrasino Que curta El viñador Se convierte En ahora En pan y vino De amor En el cuerpo Y la sangre Del Señor Se convierte En ahora En pan y vino De amor En el cuerpo Y la sangre Del Señor Oremos Hermanas y hermanos Para que esta Eucaristía Sea agradable A Dios Padre Todopoderoso Señor Recibe de tu mano Este sacrificio Para el avance Y gloria En su nombre Para nuestro bien Y el de toda Su santa iglesia Mira Señor Los dones De tu iglesia Suplicante Y concede A los creyentes Que van a recibirlos Crecer continuamente En santidad Por Jesucristo Nuestro Señor Amén El Señor Este con ustedes Y con tu espíritu Levantemos el corazón Lo tenemos levantado Hacia el Señor Demos gracias Al Señor Nuestro Dios Es justo y necesario En verdad Es justo y necesario Darte gracias Y alabarte Dios Padre Todopoderoso Por todo lo que haces En este mundo Por Jesucristo Señor Nuestro Pues en una humanidad Dividida por las enemistades Y las discordias Sabemos que tu diriges Los ánimos Para que se dispongan A la reconciliación Por tu espíritu Mueve los corazones De todos los seres humanos Para que los enemigos Vuelvan a la amistad Los adversarios Se den la mano Los pueblos Busquen la concordia Con tu acción eficaz Consigue Señor Que el amor Venza al odio La venganza Deje paso A la indulgencia Y la discordia Se convierta En amor mutuo Por eso Con los coros celestiales Te damos gracias Continuamente Y en la tierra Cantamos sin cesar A tu majestad Santo 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 es el Señor Dios del universo Llenos están El cielo Y la tierra De tu gloria Oh sana Oh sana Oh sana Oh sana En el cielo Oh sana Oh sana Oh sana En el cielo A ti pues Padre omnipotente Te bendecimos Por Jesucristo Tu Hijo Que ha venido En tu nombre Eres la palabra De salvación Para todos La mano Que tiendes A los pecadores El camino Que nos conduce A tu paz Cuando nos habíamos Abartado de ti Por nuestros pecados Señor Nos reconciliaste Contigo Para que convertidos A ti Nos amáramos Unos a otros Por tu Hijo A quien entregaste A la muerte Por nosotros Y ahora Celebrando la reconciliación Que Cristo nos trajo Te suplicamos Por la efusión De tu Espíritu Santifica Estos dones Para que se conviertan En el cuerpo Y la sangre De tu Hijo Que nos mandó Celebrar Estos misterios Porque el mismo Cuando iba a entregar Su vida Por nuestra liberación Sentado a la mesa Tomó pan En sus manos Dándote gracias Te bendijo Lo partió Y se lo dio A su discípulo Diciendo Tomen Y coman Todo de él Porque esto es Mi cuerpo Que será entregado Por ustedes Del mismo modo Acabada la cena Tomó el cáliz Y dándote gracias De nuevo Lo pasó A su discípulo Diciendo Tomen Y beban Todos de él Porque este es El cáliz De mi sangre Sangre De la alianza Nueva Y eterna Que será derramada Por ustedes Y por muchos Para el perdón De los pecados Hagan esto En conmemoración Mía Este es el sacramento De nuestra fe Anunciamos tu muerte Proclamamos tu resurrección Ven Señor Jesús Así pues Al celebrar El memorial De la muerte Y resurrección De tu hijo Que nos dejó Esta prenda De su amor Te ofrecemos Lo que tú Nos entregaste El sacrificio De la reconciliación Perfecta Te pedimos Humildemente Padre Santo Que nos aceptes También a nosotros Juntamente Con tu hijo Y en este Banquete salvífico Concédenos El mismo espíritu Que haga desaparecer Toda enemistad Entre nosotros Que este espíritu Haga de tu iglesia Signo de unidad E instrumento De tu paz Entre todos Y nos guarde En comunión Con el Papa Francisco Con nuestro obispo Ricardo Y con todo tu pueblo Así como nos has Congregado ahora En torno a la mesa De tu hijo Reúnenos Con la gloriosa Virgen María Madre de Dios Con tus apóstoles Y con todos Los santos Con nuestras Hermanas Y hermanos De toda raza Lengua Que murieron En tu amistad En el banquete De la unidad Eterna En los cielos Y en la tierra Nueva Donde brilla La plenitud De tu paz En Jesucristo Señor Nuestro Por Cristo Con él Y en él A ti Dios Padre Omnipotente En la unidad Del Espíritu Santo Todo honor Y toda gloria Por los siglos De los siglos Amén Amén Danos hoy Nuestro pan De cada día Perdona Nuestras ofensas Como también Nosotros Perdonamos A los que Nos ofenden No nos dejes Caer en la tentación Y líbranos Del mal Líbranos De todos Los males Señor Y concédenos La paz En nuestros días Para que Ayudados Por tu misericordia Vivamos Siempre Libre de pecado Y protegidos De toda Perturbación Mientras esperamos La gloriosa Venida De nuestro Salvador Jesucristo Tuyo es el reino Tuyo el poder Y la gloria Por siempre Señor Señor Jesucristo Que dijiste A tus apóstoles La paz Les dejo Mi paz Les doy No tengas en cuenta Nuestros pecados Sino la fe De tu iglesia Y conforme A tu palabra Concedre la paz Y la unidad Tú que Ves y reinas Por los siglos De los siglos Amén La paz del Señor Este con ustedes Con tu espíritu Que el Señor A todos Nos de mucha paz Ordeno de Dios Ordeno de Dios Que quitas El pecado Del mundo Ten piedad De nosotros Ten piedad De nosotros Podero de Dios Podero de Dios Que quitas El pecado Del mundo Danos 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 La paz Danos La paz Este es el Cordero De Dios Que quita El pecado Del mundo Felice Los invitados A participar En esta cena Señor Señor Soy digno Que entres En mi casa Por una palabra Tuya Bastará Para sanarme Como en casa No podemos Comulgar De manera Sacramental Hagámoslo De manera Espiritual Creo Creo Jesús Mío Que estás Real Y verdaderamente En el cielo Y en el santísimo sacramento Del altar Te amo Sobre todas Las cosas Y deseo Vivamente Recibirte Dentro De mi alma Pero no pudiendo Hacerlo ahora Sacramentalmente Ven al menos Espiritualmente A mi corazón Y como si ya Te hubiera recibido Te abrazo Y me uno Del todo A ti Señor No permitas Que jamás Me aparte De ti Amén Ya no eres Pan y vino Ahora que eres Cuerpo y sangre Vives en mí De rodillas Yo caigo Al contemplar Tu bondad Como no te voy A adorar Señor Jesús Mi salvador Amor eterno Amor divino Ya no falta nada No tengo todo Te tengo a ti Terminemos dando Gracias al Señor Muéstrate benigno Con tu pueblo Al que has alimentado Con los misterios Celestiales Y haz que de lo antiguo Pasemos a la novedad De vida Por Jesucristo Nuestro Señor El Señor Este con ustedes Y con tu espíritu La bendición De Dios Todopoderoso Padre Hijo Y Espíritu Santo Descienda Sobre ustedes Amén Hermanas y hermanos La celebración Ha terminado Podemos ir en paz Temos gracias A Dios María mírame María mírame Si tú me miras Él también me mirará Madre mía Mírame De la mano Llévame Muy cerca de Él Allí me quiero quedar Mírame Allí me quiero estar Enciende Mírame Gracias por ver el video.